Año tras año, se celebra esta fiesta donde se rinde culto a la muerte. Pero tras todas estas celebraciones, se esconde un origen macabro que se remonta miles de años atrás. Acompáñanos y sumerjámonos entre la sangre y el tiempo hasta los orígenes. Así que, toma asiento y prende una vela. El origen de estas celebraciones viene de los celtas, hace ya más de 300.000 años antes de Cristo. Los celtas eran una sociedad muy apegada a su religión. En este culto había sacerdotes llamados druidas, que controlaban gran parte de las decisiones de su pueblo. Los druidas adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte. Y cada 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año céltico en honor a Samaín. Esta celebración duraba una semana, empezando el 31 de octubre y finalizando con su fiesta máxima, la fiesta de los muertos. Que daba inicio al nuevo año celta. A lo largo de estas fiestas, los druidas creían que los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Pero si no hacían las provellas de comida, entonces se tornaban malvados. Y se creía que podían conspirar toda clase de tragedias para dicha familia. ¿Te suena, verdad? Bueno, pues ese es el origen de Tretautruco y de la ofrenda de muertos. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y hasta niños y vírgenes para ser ofrendados en sacrificio a su dios. Y si la gente de la aldea se rehusaba a esta petición, entonces el sacerdote lanzaba una maldición a la casa y a sus habitantes. Y eran mal vistos por todos los demás, haciendo de sustancia una verdadera desgracia. Otra de costumbre en esta festividad es la de esculpir una siniestra cara en una calabaza. También tiene su origen con los celtas. Los dos druidas llevaban con ellos un abo grande, el cual habían ahuecado en el interior, tallándolo con una cara al frente para representar un espíritu demoníaco del que según ellos recibían su poder y su conocimiento. Mismo que ayudaba a iluminar su camino. Y para representar a esto último, los sacerdotes introducían una especie de vela, y a este espíritu lo llamaban yoc. Y cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores sustituyeron el nabo por una calabaza, y le dieron el nombre de Jack o Lantern, o linternas de Jack. Por último, cabe destacar que en estas festividades son celebradas también por ocultistas y satanistas, dándoles un toque sádico y religioso, pues en el caso de este culto, los más devotos invocan la ayuda de Satanás, ofreciendo sangre de niños para pedir favores o hacer rituales específicos. Y quiero aclarar que esto solo lo hacen los fanáticos más acérrimos, por lo que deben de estar muy alertas con los más pequeños. Sin duda, hay celebraciones que tienen un origen macabro, y que con el paso del tiempo se van olvidando. Sin embargo, hay demasiado que decir al respecto, por lo que te invito a activar las notificaciones dándole un clic a esta campana, para que te llegue el aviso de un nuevo video, y estés al tanto de los especiales de terror que seguiremos haciendo. Así que dale like si el video te agradó, y suscríbete para ser parte de Tragicomedia Vlogs. Yo soy Alan, y te invito a quedarte a nuestro lado, y nos veremos en el próximo video.